¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Cristian, un placer estar acá en Radio 3, Bahía Blanca, muy contento. Una radio con mucha historia, así que muy feliz de acompañar a Adriana Real y la presidenta de esta iniciativa de Banco de Alimentos. Adriana, nutrirnos más. Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando precisamente? Bueno, es una ONG sin fines de lucro que hace un puente entre los que tienen la necesidad del hambre y las industrias alimenticias o supermercados que puedan dar los alimentos. Es una iniciativa de Banco de Alimentos. ¿Te explico lo que es? Sí. Una iniciativa de Banco de Alimentos, o un banco de alimentos, nace en los Estados Unidos en el año 60, donde los productores o los que tenían las industrias le donaban a los merenderos que iban a trazabilizar el producto, se lo daban para que los den a los más carenciados. En Argentina nacieron en el 2001 y hay una red argentina de bancos de alimentos, en las cuales está distribuido en toda la provincia de Buenos Aires, yo te voy a dejar, y Argentina en el norte, y vas escalonando de acuerdo a los kilos que vas rescatando. Entonces, nosotros cuando somos rescatadores de alimentos que están, que por alguna razón salieron de la cadena de comercialización, pero no perdieron su valor nutritivo y no están vencidos, porque muchas veces se cree que son productos vencidos. No, salen porque o la fecha es muy corta de vencimiento y no lo pueden poner en góndola, o el packaging salió torcido pero el producto está intacto, o el producto tuvo poco éxito en el mercado. Entonces, estas industrias se las dan a los bancos de alimentos. Los bancos los trazabilizan, los llevan a un galpón, que en este caso, nutrirnos más, nos cedió el Mercado Victoria a un lugar, donde los distribuimos a los distintos merenderos de la ciudad. Y tenemos varios donantes, entre ellos Coca-Cola, que a lo mejor la tapa está no abierta, pero está dañada, o le falta algo del packaging. Walmart también nos da ser natural, que con eso cubrimos el amplio espectro de chicos con celiaquía, que es una distribuidora de productos naturales. El morino harinero, tenemos un molino que nos da el Cus Cus, que es la sémola. Y también Frigo Sur, una empresa. Ahora vamos a... Estamos también con Vital, que nos donó, que hizo una donación grande de huevos de Pascua, por ejemplo. ¿Por qué los donó? Porque para la próxima Pascua tienen vencimiento, supuestamente en enero del año que viene, pero ellos ya no lo pueden retener. Y esos se los dan a los bancos de alimentos, y bueno, cuando se hizo el festival de los niños, pudieron muchos chicos comer esos huevos, que están impecables, en buen estado, y no están vencidos. Muchas veces se cree que están vencidos. Adriana, ¿hace mucho que empezaste con esta iniciativa? Hace muy poco, hace tres años que pedimos, que hicimos todos los trámites, y dos años que estamos funcionando. Como ONG. Como ONG, y que estamos rescatando estos alimentos. Y bueno, no solamente se contribuye a paliar el hambre, sino también con la huella del carbono, porque se evita este desperdicio. De otra manera, estos alimentos muchas veces se tiraban, porque ese packaging no se podía comercializar, o habían tenido poco éxito, y no se los daban al personal, directamente lo tiraban. Entonces, vinieron los bancos a paliar esta situación. ¿Y en María Blanca tienen sede? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos en el Mercado Victoria, nos cedieron gratuitamente, que tenemos something para descargar, y bueno, muchos merenderos van y buscan ahí, o repartimos. Son varias personas que están en esta ONG, y te vuelvo a repetir, todas ponen su tiempo, su auto, para distribuir, trazabilizar, y bueno, yo quería invitar a la comunidad, por eso también está Cristian acá, que vamos a tener este sábado, un evento, del segundo aniversario de Nutrirnos Más, así que va a tocar él, que generosamente vino el primer año, hizo una canción para el banco, y también una canción especial, dedicada para la empresa. Especial, dedicada, y va a haber pizza libre, y bebidas libres, de nueve y media a una de la mañana, y después va a tocar también otra banda, para echarme la doble. Así que todos aquellos que quieran concurrir, es una tarjeta que es un precio para todo, lo que da, bastante económica, y bueno. ¿Cómo tiene que hacer la gente? Puede comunicarse vía Face, o si no doy un teléfono, 291-472-7556. Muy bien. El Facebook es Nutrirnos Más, Banco de Alimentos. Iniciativa de Banco de Alimentos. Allí pueden buscarlo directamente. Ahí van a ver todas las fotos, todas las donaciones que se hicieron, a todos los merenderos que llegamos, y por ejemplo, tuvimos una donación de la empresa McCain, que fue donado por el Banco de Tandil, porque entre los bancos también hacíamos intercambio. Eran 30 toneladas de papas, que llegaron al Mercado Victoria, y bueno, las embolsamos, y las donaron, porque no era la papa específica, para determinado producto de, no me acuerdo si eran las bastones, o las bústicas. Bueno, entonces, esto no se podía tirar, estaba perfecto. Lo mandaron, del Banco de Balcarce, y acá, los chicos del rugby, de la primera, embolsaron todos, las 30 toneladas. Qué bueno. Así que bueno, trabajamos mucho en red, como para poder ayudar, a tener una vallablanca bien nutrida, y que ningún niño, se vaya a dormir con hambre. Esa es nuestro lema. Qué bueno, Verona. Felicitaciones, gracias por haber venido. Vamos a seguir charlando con Cristian. Sí, obvio, tenemos que, muy contento, estoy de estar presente, por segunda vez, en este evento, que organiza, la iniciativa, de Banco de Alimentos, y que han, este, incorporado, una canción, que yo hice con tanto cariño, porque a través de Andrea, que es mi productora, la conocí a Adriana, y ya es una amistad, que nos une, y es un sueño compartido, este que tenemos, de ver crecer, este importante emprendimiento, en una época, tan crítica, como la que estamos viviendo, con una crisis alimentaria, en puerta, en todo el país, en la que hasta los políticos, están haciendo cargo, así que, bueno, la canción se llama, El alimento, nuestro sueño. ¿Te parece si la dejamos, expectante, para después de la pausa? Sí, como no. Para el público que nos está escuchando, y viendo también a través del Facebook. Perfecto, dale, para después de la pausa, va el alimento, nuestro sueño, que es la canción, de la iniciativa, del banco de alimentos, Nutrirnos Más. Esta es la canción, de la iniciativa, del banco de alimentos, Nutrirnos Más, y es la canción, que bueno, acompaña a este sueño, que te contaba, la presidenta Adriana Real, recién. La canción se llama, El alimento, nuestro sueño. Quiero vivir, vivir en un mundo, donde sea posible, dar y compartir, mi corazón, sumar tus ganas a mis ganas, sumar tus sueños a mis sueños, y en un arco iris de esperanza, pintar juntos un mundo nuevo. Hoy tengo un sueño, que alimenta el corazón, alimenta nuestras almas, alimento, que es la unión, de nuestra fe, y nuestra esperanza, un sueño, que abraza, mi país, y alimenta a nuestro pueblo, que merece ser feliz, así es el alimento, de nuestros sueños. ¿Cómo fue que te enteraste, de este mismo proyecto, de Nutrirnos Más? ¿Cómo fue que te enteraste, de cómo te metiste? Hace un par de años, cuando hicieron, el año pasado, cuando hicieron el evento, el primer aniversario, justo yo estaba, por la zona, acá de Bahía, y, escuché que se estaba haciendo, la organización del evento, Solidario, y entonces, mi productora, Andrea, que es conocida, también muy amiga, de la Adriana, me dijo si no, le mandamos un saludo, sí, Andrea, le mandamos un gran saludo, que siempre está filmando, y, bueno, a ver si existía la posibilidad, de hacer una canción, para acompañar, y darle un marco, afectivo, a este sueño, y ayudar a difundirlo, entonces, hicimos la canción, y, y la presentamos, el año pasado, por primera vez, y este año, como se vuelve a hacer, el mismo evento, en el mismo lugar, bueno, vamos a estar presente, también, mañana, en Pajas Bravas, a las 21 horas, bueno, no van a faltar, otras canciones, ¿no? como, con una luvia en el avión, y nunca hagas ir, con una luvia en el avión, dispuesto a morir, esas, tampoco, viste, no pueden faltar, ese tema, ¿cómo fue? ¿es tal cual la letra, digamos? es, todas las canciones, que yo hago, parten de una realidad, como el alimento, de nuestros sueños, con esta historia, que te cuento, la ruida en el avión, es de los 90, entonces, la realidad económica, de aquella época, era con el uno a uno, la gente, por un fin de semana, largo, se iba, en vez de irse a Mar del Plata, a Brasil, bueno, no sé, Porto Alegre, y vos, ¿y vos ibas en el avión, Cristian? no, yo no iba en el avión, era justo un fin de semana, el día de la raza, como el que viene ahora, y un amigo, que trabajaba, en un lugar, así, con muchos, compañeros, dice, nos vamos, por el fin de semana, el 12 de octubre, nos vamos a Brasil, y nos vamos todos los del laburo, y viene una rubia, que está buenísima, era justo el cumpleaños, entonces, él me tiró, como el título, y me quedó la imagen, y entonces, yo empecé, con una rubia en el avión, y le terminé regalando la canción, que al final dice, y ahí me esperan, mis compatriotas, que no imaginan, el ángel de roja, y al bajar del avión, estaban ahí, que papelón, no les quise mentir, no pude con ella, tuve que dormir, bajo las estrellas, de un frío jardín, entonces, él viene del viaje, que hizo Brasil, y le pregunté, ¿cómo te fue? me dijo, no, bien, pero la rubia no me dio bola, y yo dije, perfecto, este es tu regalo, y ahí, bueno, después la canción, fue a parar a Sony Music, y bueno, es tremendo, es furor, y sigue causando furor, después de 25 años, la sigo cantando, con la misma pasión, porque es algo raro, que se da con algunas canciones, del repertorio así argentino, es un clásico, que se convierte, en clásico familiar, ya, viste, de distintas generaciones, de casamiento, de viajes regresados, y es una canción, que me ha llevado, por el mundo siempre, a pesar de que yo sigo, haciendo canciones, con las historias, que, así como amigos, me pedían en el colegio, una canción, para una chica, y yo hacía canciones, regalaba, bueno, ahora aparece, por las redes, o por amigos, gente, con sueños, como el de Adriana, de nutrirnos más, y bueno, yo sigo, de la misma manera, regalando canciones, o sumando canciones, a causas lindas, como la del banco de alimentos, que bueno que decían, así es la historia, de los ladrones sueltos, sigue funcionando, igual a la canción, si, si, los ladrones sueltos, sigo, a veces voy solo, y a veces voy con la banda completa, pero siempre, a quien me dijeron, Cristian va a ir, y lleva la guitarra, a todos lados, si, llevo la guitarra, esta vez, con esta guitarrita, que me prestaron, porque la mía justo se rompió, una guitarra Yamaha, que tendré que arreglarla, que es con la que aprendí a tocar, y se rompió, en estos días, en un viaje, que hicimos a Honduras, venimos de presentar el disco, en Honduras, con un show en Tegucigalpa, que estuvo muy bueno, también recorriendo, otras ciudades de Honduras, hicimos un videoclip, en Roatán, que es una isla que hay allá, así que, bueno, el nuevo disco, de Los Ladrones Sueltos, se llama, Bienvenida a los 90, lo pueden escuchar, en Spotify, o en YouTube, hay algunas canciones, ya subidas a las redes, algunos videos, que estamos editando, como para, para darle marcha, a esas canciones, y bueno, siempre siendo temas, ¿te puedo pedir, otro tema más? Sí, otro que es clásico, tuyo también, sí, que era puro, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada, dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo no, nunca, nunca dijo nada, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada, la famosa muda, ¿y esta también es otra historia? Este es una historia, que surgió como un chiste, en una discoteca, porque teníamos un amigo, al que quería encararse una chica, y la chica no le hablaba, y alguien le dijo nada, pero lo que pasa, es que es muda, y a partir de ese chiste, que fue como para consolar, a la indiferencia, que él estaba padeciendo, salió esta canción, que habla de Tito, pero Tito no existió, solo que, la acariciaba despacito, y no le dijo nada, y ahí, a ver, ¿cómo sigue? y pusimos Tito, se agregó Tito, y apareció un personaje, y bueno, fue divertido, hice el video, en el 10, manejando el colectivo, me estaba acordando, que el director ahora, es un directivo del Inca, que es la empresa de cine, más importante de Argentina, y bueno, recordaba, ¿no? como fue la filmación, de ese video, donde yo frené, en el colectivo, y se cayó una cámara de cine, me querían matar, así que hay muchas américo, muchas historias, muchas historias graciosas, y bueno, y así se van sumando, también las canciones nuevas, que también van surgiendo, con historias, que van apareciendo ahora, por ejemplo, hay una que se llama, vivir sin ti, en el nuevo disco, que dice así, un estribillo, y esa es una de las canciones nuevas, que tienen además, de siempre, el costado de humor, que se inició con los ladrones sueltos, más baladas, románticas, ahí todo un poco, sí. Cristian, ha sido un gusto tenerte, muchas gracias por haber unido, en serio, un placer, un placer, haber estado compartiendo este rato, invitarlos a todos, que vayan mañana, al evento, Nutrirnos Más, el segundo aniversario, y los que quieran escuchar, las nuevas canciones, de los ladrones sueltos, o las viejas, ya saben que pueden encontrarlas, en las redes, en YouTube, además de las canciones, que están en los discos, hay canciones, que fueron hechas, para amigos, para ONGs, para algunas movilizaciones, que hubo en el país, en el extranjero, también, porque la verdad, que todos piden canciones, y siempre a mí, es algo que me apasiona, poder aportar, una canción, es mi granito de arena, en distintos tipos de causas, así que, ahí está todo, en Spotify, los espero por las redes. Cristian, muchas gracias, y cuando vengas a ver, avisaros, que venís de vuelta. Obviamente, nos vemos, y muchos éxitos, que sigan creciendo, acá con el programa. Muchas gracias, nos despedimos con música, ¿te parece? Sí, cómo no. Cual lo que quieras. Cual va, una canción que se llama, Bienvenida a los 90, que es el título del nuevo disco, y habla de viajar aquellos años, donde no había redes sociales. Con eso, nos pedimos a tarde, para empezar, que tengan todo juego, el fin de semana. Ahí va. Quiero descolgarme de la web, y desconectar internet, quiero apagar el celular, que nadie nos pueda encontrar, que nadie nos pueda encontrar. Quiero viajar como Magulay, a buscar las cosas que hoy ya no están, y aterrizar con vos en los 90. Me voy con vos, de vacaciones a tiempo mejor. Quiero engañar a tu hermano, y dejarme hoy no me arrechar, dándose baja delante, y ver con vos el nuevo amanecer, que por un rato seas la nena careta, que dibujaba en mi carpeta, entrar en tu cuarto, cerrar la puerta, y bienvenida a los 90.